Demi Dostumir habla sobre la relación de Janie Mann con Delara Liotta. La protagonista de Daydreamer vuelve a hablar sobre su relación con Janie Mann y también comenta sobre la relación del actor con Liotta. Aunque Janie Mann ha estado comprometido durante varios meses con Delara Liotta, la mayoría de sus fanáticos esperan que su amor regrese con una llamarada de regreso a Demi Dostumir. Los dos admitieron que también salieron fuera del conjunto de la serie Daydreamer. Algunas fuentes han hablado de un matrimonio cancelado debido al rumor de que Jan había hecho tan pa, pero los dos directamente afectados nunca han confirmado el chisme. Coming Soon.it informó que los dos protagonistas del drama turco habían vivido una historia de amor único compuesto de altibajos, obstáculos o superar mucho romance. Quizás también debido a la popularidad alcanzada por la serie de televisión, los espectadores a menudo se han imaginado a Janie Mann y Demi Dostumir, enamorándose incluso en la vida real. En las últimas horas, viajó de en él y lanzó una premisilla decididamente picante que se refiere a la relación entre los dos actores. Era cierto que quería casarse con Demi, pero todo salió mal porque la engañó porque ella lo pilló en un hotel. Fue la premisilla que hizo temblar a los fanáticos de Erkenji Gush. Si es así, también explicaría por qué Janie Demi a menudo se han mostrado reacidos a hablar sobre su relación en público, prefiriendo no alimentar los chismes, tal vez no mencionar al dolor de su ruptura, agregó el setivo web italiano. Entre los dos compañeros hubo cierta complicidad y gran sintonía y aún hoy mantienen una buena relación. Precisamente por eso la actriz que interpreta al personaje de Sunim quiso que se hiciera oír sobre la relación que ahora tiene su ex-con de la Raliota. Entre nosotros ahora solo estima y amistad, fueron las palabras de Demi, Demi sobre Janieman y su nueva novia. La historia entre Demi, Demi y Janieman fue una historia que hizo soñar a millones de fanáticos. Los dos siempre se han mostrado muy unidos dentro y fuera del conjunto. Entre ellos, incluso si no hubo una breve relación con Kita durante el rodaje, parece que nunca ha habido nada más que una simple amistad. Ahora el actor parece haber vuelto a encontrar su sonrisa junto a Dilara Liotta, aunque su relación no parece convencer al público que lo fue. Y con la esperanza de un flashback con el ex colega, algunos fanáticos le han preguntado a Demi, 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 qué piensa de la relación actual de Janieman. Me preocupo mucho por él y estoy feliz por lo que le está pasando en su vida privada, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Jan y yo somos solo amigos, dijo la estrella de Daydreamer. Y luego agregó, no estoy enamorado de él. Entre Jan y yo dentro y fuera del set, siempre ha habido un intercambio constante de energía. También nos conocimos fuera del plato, pero entre nosotros solo he estima y amistad. En resumen, usted incluso estaría contento con la relación entre dos dos. ¿Qué pensará Liotta de este comentario? Solo tenemos que esperar una respuesta del anfitrión de 10 y en ahora, en cuanto a Janieman le propuso matrimonio a Dilara Liotta. Sin embargo, recientemente el periodista deportivo ha decidido volver a Catania para pasar las vacaciones. Según la revista Chi, Dilara está sin uso novio Janieman y la pareja no se ha mostrado junto desde hace algún tiempo.